Enterado Andando Morphosis, ahora Hasta donde Tigre colmillos de sable Tyrannosaurio Miren, el monstruo de Seth Son los Power Rangers Al ataque Salve Lord Seth 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 Bien, los Power Rangers Ya se mueven a nuestro ritmo Eso es, amigos y amiguitas Mantenga ese ritmo Como van Estamos también Morphosis, amigos Dragon Sword Gliceratops Pero no, tíos Rangers, bienvenidos Este aparato te va a dejar mudo No lo creo posible Estuvo cerca Hora de revisar el tránsito Los caminos están llenos de Power Rangers Billy, la máquina Tenemos que ir por ella No esperen No Todos atrás Ya volveré por ti, cabeza de champiñón Zack, ¿qué haces? No Te están destruyendo el aparato No En el estado del clima En el estado del clima Vemos un día hermoso para Don Seth Y son días doblados Para los pobres Power Rangers Salve Lord Seth Salve Lord Seth Ay, 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 ay Este es una ca... El mundo debe de tener...